desde finales de 2017 habéis podido ver tanto imágenes como vídeos térmicos en mis reviews y hoy os voy a enseñar de qué dispositivo se trata este vídeo lo ha patrocinado la tienda de claves baratas cdkoffers.com en esta tienda online podremos encontrar claves para muchos productos y juegos pero lo que realmente me interesa a mí son las claves de microsoft windows 10 pro a veces como vimos en el ryzen que os enseñe en el canal los equipos vienen sin sistema operativo y una licencia de la página de microsoft ronda los 250 euros más que muchos ordenadores así que aquí donde entra en juego cdk offers y sus licencias oem comprarla es tan fácil como ir al enlace que os dejo en la descripción añadir al carrito piense a windows 10 pro o home o uno de los paquetes o bundles que vienen junto a office aplicáis el código de descuento del 25% que os indicó abajo tq20 y por apenas 13 euros tendremos lista una licencia totalmente genuina y operativa de windows 10 pro y además la tendremos al momento y ahora sigamos con el vídeo es una cámara térmica de la empresa FLIR concretamente el modelo FLIR ONE la empresa ha orientado un poco al sector industrial detección de fugas en tuberías o paredes problemas en estructuras etc yo la cogí para analizar las temperaturas de los dispositivos del canal muchos ya habréis visto en vídeos en mi instagram o twitter donde os muestro a la gata o otros dispositivos su rango de detección de temperaturas va de los menos 20 a los 120 grados centígrados la captura la puede hacer ojo en 1440 x 1080 pero está solo la captura de la foto normal la resolución de la cámara térmica se queda en 80 x 60 es muy baja el modelo pro tiene mayor solución pero vamos apenas el doble que es vamos ninguna variación en la caja además nos incluyen una batería portátil de 4.000 miliamperios muy ligerita y fina que vendrá bien a la hora de recargar el FLIR cable usb-c la fair one y un estuche muy robusto con cremallera para llevarlo fuera de casa el dispositivo está construido en lo que parece un pequeño chasis de metal esta zona gris y la zona negra de goma dura en el centro una rueda para centrar la imagen luego veremos de qué hablo un puerto de carga usb-c un botón un led y el propio conector en este caso usb-c pero también venden modelos con micro usb y con lightning para ipad esas dos cámaras son las que en conjunto realizarán la imagen una es una cámara digital normal la de 1440 x 1080 y la otra es la cámara térmica la de baja resolución lo que hace es superponer una con otra la resolución de la térmica es baja por lo que viene bien ajustar la mezcla para distinguir completamente los objetos la rueda permite hacer ese ajuste para que los contornos coincidan para que funcione deberemos encenderla y conectarla al usb-c en mi caso porque como decía hay conectores también para iphone y se abrirá la aplicación de flir aquí podremos ir variando entre diferentes vistas térmicas podemos activar el medidor de temperatura o pasar al modo vídeo para los que vimos de pequeños la película depredador operator el poder capturar vídeo térmico es una verdadera pasadas algo impensable hace años porque los equipos costaban cientos de miles de dólares ahora en la palma de la mano lo tenemos la calidad del vídeo es decente pero teniendo en cuenta la bajísima resolución es para lo que es se nota que es el modelo de entrada pero bueno el modelo que vale el doble con el doble de resolución sigue siendo una miseria 120 o 160 de resolución muy poco también el número de fotogramas por segundo es muy bajo el sistema que utiliza para mezclar las imágenes el flip lo ha llamado imagen msx lo que hace realmente es mezclar las imágenes de ambas cámaras la de la cámara térmica y la de la cámara digital normal por llamarla así para facilitar que distinguamos los objetos como decía la resolución de la cámara térmica es tan pobre que es casi imposible distinguir nada entonces te dibuja el contorno que saca de la cámara normal y así pues más o menos ya ves a lo que a dónde estás apuntando como son cámaras diferentes a veces no están las imágenes alineadas por lo que han puesto como decía esa pequeña rueda abajo para que la mezcla sea correcta también se puede hacer desde la aplicación pero en esta versión porque en versiones anteriores sólo se podía hacer con la rueda la aplicación permite jugar un poco con las imágenes podemos a posteriori pues ver la temperatura en diferentes puntos esto está genial porque a veces estamos simplemente echando fotos y no apuntamos exactamente a donde queremos medir se pueden mezclar la imagen real y la térmica y esta opción está muy bien pero es muy mejorable porque puedes hacerlo en directo bajas o subes y ves la mezcla queda muy bien pero no puedes hacer una captura tienes que recurrir a un método un poco cutre que es hacer una captura de pantalla el uso que podemos dar a este tipo de cámaras pues es enorme desde un uso industrial a un uso más doméstico en el ámbito industrial pues se utiliza para detectar fisuras en depósitos por ejemplo fallos en estructuras fugas en tuberías una fuga en una pared puedes detectar si el agua es caliente detectarás por donde está detectar sobrecalentamientos en un motor por ejemplo en mi caso pues ver las zonas donde más se calientan los equipos ese es mi uso principal o ver a qué temperatura se pone un cargador o una power bank o un teléfono perseguir a la gata claro es impactante dejar la mano sobre la mesa retirarla y luego ver los restos de calor que hemos dejado en una ocasión vi como este tipo de cámara se podía usar para conseguir el pin de tarjetas de crédito por ejemplo ya que al pulsar los dígitos de un teclado pues dejamos calor y alguien podría ver qué números hemos pulsado al final del vídeo os dejaré varios ejemplos que he usado estos últimos años en los vídeos para que podáis echar un vistazo en cuanto a la batería en las specs indica que dura una hora su batería y que tarda 40 minutos en cargar no da información de capacidad de la misma esa cifra de duración no está alejada de la realidad antes de daros mis conclusiones os invito a suscribiros para hacer crecer al canal y que pueda seguir trayendo cachivaches interesantes se trata de un dispositivo muy muy interesante de los más interesantes que he tenido que si bien pues no es barato el modelo más básico creo que parte de 200 euros el siguiente pasa a 400 y luego ya sube como la espuma en los pros tienen una enorme versatilidad posibilidad de manipular imágenes a posteriori carga con usb c que ya lo tengo en todas partes poder ver a posteriori temperaturas en cualquier zona de la imagen y en los contras no se puede quitar esa marca de agua y oye una vez que has pagado 200 o más euros por el aparato pues que me tan publicidad me revienta la batería integrada es un poco escasa tal vez y una vez agotada no funciona debería tirar de la del móvil la resolución desde luego es uno de los mayores hándicaps una resolución muy baja y otra cosa que no me ha gustado es que la aplicación no permite exportar la imagen mixta hay que hacer una captura de pantalla que me parece un poco cutre y vosotros qué pruebas haríais si la tuvierais dejadlo en los comentarios y si puedo subir imágenes a instagram con esas pruebas pues la subiré os veo en el próximo vídeo bye